Venga, cirandero, me voy a pomegar Cirandero, cirandero, a pedra, a pedra, a de un frío, a más do que el sol Cirandero, cirandero, a pedra, a de un frío, a más do que el sol Cirandero, cirandero, a pedra, a de un frío, a más do que el sol Cirandero, cirandero, a pedra, a de un frío, a más do que el sol Antes de hacer una casa de farina, de maderina que el vento pasa a llevar O pasa el sol, o pasa la lluvia, o pasa el vento, el sol no pasa el movimiento Cirandero, a pedra, a pedra, a de un frío, a más do que el sol Antes de hacer una casa de farina, de un frío, a pedra, a de un frío, a más do que el sol Cirandero, cirandero, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra Cirandero, cirandero, a pedra, 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 a